Se oye un grito Un lamento Un sollozo Mucha gente está alarmada ¿Qué ha pasado? Se preguntan ¿Qué ha pasado? En el mundo Una joven Va gritando Mamá Un esposo Va buscando Su familia Unos dicen Que una nave Mucha gente Se llevó Pero escuchen A lo lejos Alguien grita Cristo vino Cristo vino Cristo vino Y su pueblo Se llevó No hay remedio No hay salida Es la gran Es la gran Tribulación Cristo vino Cristo vino Y su pueblo Se llevó No hay remedio No hay remedio No hay salida Es la gran Tribulación Si hay un grito Un lamento Un sollozo Un sollozo Mucha gente está alarmada ¿Qué ha pasado? Se preguntan ¿Qué ha pasado? En el mundo En el mundo Una joven Va gritando Mamá Un esposo Va buscando Su familia Su familia Unos dicen Que a una nave Mucha gente Se llevó Pero escuchen A lo lejos Alguien grita Alguien grita Alguien grita Cristo vino Cristo vino Cristo vino Y su pueblo Se llevó No hay remedio No hay salida Es la gran Tribulación Es la gran Cristo vino Cristo vino Y su pueblo Se llevó No hay remedio No hay salida Es la gran Tribulación 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 No hay Tres Tratado Tres 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 Las cosas se están cambiando Hay mucho cambio en el mundo Y hasta muchas profecías Han fallado ya Grandes potencias del mundo Donde no se podía predicar Hoy han abierto sus puertas Para predicar Y los que llamamos fríos Están buscando el calor de Dios Y muchos que estaban calientes Se enfriaron ya Algo, algo, algo grande Tiene a la tierra Predica Que todavía hay luz Algo, algo, algo grande Tiene a la tierra Predica Que todavía hay luz En estos tiempos finales Un demonio de calumnia Se está moviendo Suena, Señor, mi lengua Líbrame de ese mar En estos tiempos finales Un demonio de calumnia Se está moviendo Fena, Señor, mi lengua Líbrame de ese mar Algo, 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 algo grande Algo, algo, algo grande Tiene a la tierra Predica Que todavía hay luz Algo, algo, algo grande Tiene a la tierra Predica Que todavía hay luz Grandes potencias del mundo Donde no se podía predicar Hoy han abierto sus puertas Para predicar Y los que llamamos fríos Están buscando el calor de Dios Y muchos que estaban calientes Se enfriaron ya Algo, algo, algo grande Tiene a la tierra Predica Que todavía hay luz Algo, algo, algo grande Tiene a la tierra Predica Que todavía hay luz Algo, algo, algo grande Tiene a la tierra Predica Predica Que todavía hay luz Lucha de confiado y sin temor Como si yo hubiera Como si yo hubiera invisible Pues me sostendré Confiando en él Confiando en él Como habrá Como Moisés Confiando en él Que estuvieron firmes Y esperaré Y esperaré Confiadamente Confiadamente Como viendo al invisible Lucha de confiado y sin temor Confiando en él Como si yo hubiera Como si yo hubiera invisible En el nombre de él En el nombre de Jesús Sí, seguiré Y esperaré Confiadamente Confiadamente Como viendo al invisible Sí, seguiré Confiando en él Confiando en él Como viendo al invisible Confiando en él Confiando en él Confiando en él Confiando en él Por el camino del evangelio voy caminando y voy sintiendo el poder que va derramando Confiando en él Nunca creí predicar a Jesucristo Pues era yo pecador y hoy sirvo a Cristo Señor, donde quiera que voy diré que soy, soy cristiano evangélico Señor, no me avergüenzo o no, no me avergüenzo o no, porque es poder de Dios Señor, dame fuerzas para seguir Señor, en tus manos mi vida está Lléname de tu amor, lléname de tu amor Aunque ande en valle de sombra de muerte Yo sé, yo sé Yo sé que a mi lado tú estás Librándome del mal Librándome del mal Porque en tu mano voy La 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 Señor, donde quiera que voy diré Que soy, soy cristiano evangélico No me avergüenzo, no, no me avergüenzo, no Porque es poder de Dios Señor, dame fuerzas para seguir Señor, en tus manos mi vida está Lléname de tu amor, lléname de tu amor Y echa fuera el temor Aunque ande en valle de sombra de muerte Yo sé que a mi lado tú estás Librándome del mal, librándome del mal Porque en tu mano voy La, 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 la La, 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 la Veo la mano de Dios sobre mi vida Y voy sintiendo el poder que va a ter amor ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué te alejas de tu Señor? Si Él solo quiere hacerte feliz ¿Por qué no quieres que viva en ti? Piensa lo triste Ya de sentirse el Señor Piensa lo triste Cuando buscándote siempre estás Cuando no quieres oír su voz Cuando no quieres oír su voz Cuando lo apartas del corazón Piensa lo triste Que ha de sentirse el Señor Piensa lo triste Cuando en pecado tu vida está Cuando en la trampa del mal ya estás Cuando en la trampa del mal ya estás ¿Por qué te alejas de tu Señor si Él solo quiere hacerte feliz? ¿Por qué no quieres que viva en ti? Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor Piensa lo triste cuando buscando que siempre está Cuando no quieres oír su voz Cuando lo apartas del corazón Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor Piensa lo triste cuando en la trampa del mal ya estás Cuando enlazado al mundo vas Cuando en pecado tu vida estás Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor Regresa Oh Dios No te amada No te amadas Bendice tu pueblo Señor, bendícelo de tal manera, que aunque la tierra se abre en Tu pueblo alzará la bandera, bandera de la paz de Dios, y aunque los cielos se conmuevan, ayúdanos a cantar Santo, 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 santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor, santo, santo Bautiza, Señor, a tu pueblo, con fuego en el Espíritu Santo Y ya es la Señor de tu amor, el corazón de los santos, y aunque los cielos se conmuevan, ayúdanos a cantar Santo, 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 santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor Levanta, Señor, los enfermos, no importe la enfermedad, y dile, Señor, que en Jesús hay salud y bienestar. Y rompe, Señor, las cadenas, que aquí tenga Satanás. Santo, 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 santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor, santo, santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. La paz de Dios. Y aunque los cielos se conmuevan, ayúdanos a cantar. Santo, 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 santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo Bautiza, Señor, a tu pueblo Con fuego en el Espíritu Santo Y llena, Señor, de tu amor El corazón de los santos Y aunque los cielos se conmuevan Ayúdanos a cantar Santo, 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 santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo Levanta, Señor, los enfermos No importa la enfermedad Y dile, Señor, que en Jesús Ay, salud y bienestar Y rompe, Señor, las cadenas Que aquí tenga Satanás Aleluya Santo, 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 santo es el Señor 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 Gracias por ver el video 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 A buscar el perdón A vivir A cantar A cantar A cantar Oh Señor Habla por mí Diles tú Cantar A cantarle al Señor A ser hijo Hijo de Dios A cantar A cantar A cantar A cantar Aleluya Aunque en esta vida No tengo riquezas Sé que allá en la gloria Tengo una mansión O al alma perdida Entre las pobrezas De mi Jesucristo Tuvo compasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Al final del sol Al final del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Así por el mundo Yo voy caminando De pruebas rodeados Y de tentación Pero a mi lado Me va consolando Mi bendito Cristo En la turbación Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Al final del sol Al final del sol Yo tengo un hogar Yo tengo un hogar Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Aleluya Aleluya Yo tengo un hogar Yo tengo un hogar Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Al final del sol Al final del sol Al final del sol Yo tengo un hogar Santos Cuando la trompeta suene En aquel día final Y que el alba entera Rompa en claridad Cuando las naciones salva A su patria lleguen ya Y que sea pasada lista Y ella está Cuando allá Se pase lista Cuando allá Se pase lista Cuando allá Se pase lista En el lugar Y que sea En el lugar En la la Navidad En la muerte En la muerte En el lugar En la muerte En el lugar En el lugar D Meine use En la muerte En el lugar Cuando allá se pase de isla, cuando allá se pase de isla, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Trabajemos por el maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando allá se pase de isla, cuando allá se pase de isla, a mi nombre yo feliz responderé. ¡Canto! ¡Aleluya! 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 Cuando allá se pase de isla, cuando allá se pase de isla, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando la trompeta suene, en aquel día final, y que el alba entera rompe en claridad. Cuando las naciones salvan, a su patria lleguen ya, y que sea pasada lista y el alba. Cuando allá se pase de isla, cuando allá se pase de isla, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase de isla, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase de isla, cuando allá se pase de isla, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase de isla, cuando allá se pase de isla, cuando allá se pase de isla. Lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado. De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado. Las cosas buenas siempre vienen de lo alto. Las cosas buenas siempre vienen de lo alto. ¡Aleluya! De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado. De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado. Las cosas buenas siempre vienen de lo alto. Las cosas buenas siempre vienen de lo alto. De mi Padre celestial de allá arriba, de allá arriba de lo alto. De mi Padre celestial de allá arriba, de allá arriba de lo alto. Las cosas buenas siempre vienen de lo alto. Las cosas buenas siempre vienen de lo alto. ¡Sí, señor! Y ahora la otra parte. De arriba viene lo bueno, lo bueno. De arriba viene lo bueno de Dios. ¡Aleluya! De arriba viene lo bueno, lo bueno. De arriba viene lo bueno de Dios. Si Él me dio la vida, Dios también. Me dará todas las cosas, sí. ¡Sí, señor! De arriba viene lo bueno, lo bueno. De arriba viene lo bueno, aleluya. Yo no quiero equivocarme, no. Yo sé que mi Dios es bueno, sí. De arriba viene lo bueno, lo bueno. De arriba viene lo bueno de Dios. ¡Sí, señor! De arriba viene lo bueno, lo bueno. Sé que mi Dios es bueno. De arriba viene lo bueno de Dios. De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado. De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado. No te equivoques al pensar que es de otro lado. Las cosas buenas siempre vienen de lo alto. Las cosas buenas siempre vienen de lo alto. ¡Aleluya! ¡Nos fuimos! Estarás tú velando como las diez vírgenes, estarás tú velando como las diez vírgenes. Estarás tú velando como las diez vírgenes, estarás tú velando como las diez vírgenes. ¡Aleluya! Que a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. ¡Aleluya! 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 Llegó el esposo Que las que estaban apercibidas Fueron con él Y a la medianoche Llegó el esposo Que las que estaban apercibidas Fueron con él Al meditar Dios mío En las cosas Que me has dado Mi corazón se inflama Y ahí no te emocion Pues no encuentro palabras Con qué expresar mi Cristo El agradecimiento De mi alma para ti Cambiaste tú mi vida Me diste la esperanza Y desde aquel momento Mi alma recibió Un gozo tan sublime Que al paso de los años Ha sido cual la fuente De mi felicidad Agradecimiento Hay en mi corazón Canto de alegría Canto de alegría Elevo conmigo Muchas son las cosas Que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento Le sirvo a mi Señor Cambiaste tú mi vida Me diste la esperanza Y desde aquel momento Mi alma recibió Mi alma recibió Canto de alegría Hay en mi corazón Canto de alegría Canto de alegría Elevo conmigo Elevo con mi voz Muchas son las cosas Que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento Le sirvo a mi Señor Porque de temer Por la opresión Por la opresión del enemigo No temeré Señor No temeré Me levantaré Y me enfrentaré Al enemigo Confiando en ti Señor Confiando en ti Y si el miedo Quiere dominar mi corazón Cuando estoy al frente Del problema o la opresión Yo me sostendré Yo me sostendré De tu palabra Y tus promesas Tener ánimo Porque yo soy No andaré lutado Por lo que me pueda hacer El demonio Con tus seguidores Y demás Yo me sostendré De tu palabra Y tus promesas Tener ánimo Tener ánimo Porque yo soy Me levantaré Y me enfrentaré Al enemigo Al enemigo Confiando en ti Señor Confiando en ti Y si el miedo Quiere dominar mi corazón Cuando estoy al frente Cuando estoy al frente Del problema O la opresión Yo me sostendré Yo me sostendré De tu palabra Y tus promesas Tener ánimo Tener ánimo Porque yo soy Tener ánimo No andaré lutado Por lo que me pueda hacer El demonio Con sus seguidores Y demás Yo me sostendré De tu palabra Y tus promesas Tener ánimo O que yo soy O que yo soy Escuchaba hablar De ti Escuchaba hablar No podía Comprender Cómo me puedes amar Si ni te podía ver Muchas veces intenté Escucharte y ser feliz De un lado De un lado a otro Caminé Hasta que un día Comprendí Que tú siempre Padre Has estado ahí Siempre he sido Yo el perdido Y tú me encontraste a mí Y hoy te conozco Hoy te puedo ver Señor Y hoy te conozco Te siento dentro De mi corazón Sé Que eres real Por el amor Que siento en mí Puedo declarar Señor Hoy te conozco Hoy te conozco Escuchaba hablar de ti No podía comprender Cómo me puedes amar Si ni te podía ver Muchas veces intenté Encontrarte y ser feliz De un lado a otro Caminé Hasta que un día Comprendí Que tú siempre Que tú siempre Padre Has estado ahí Siempre he sido Yo el perdido Y tú me encontraste a mí Y hoy te conozco Hoy te conozco Hoy te puedo ver Señor Y hoy te conozco Hoy te conozco Señor Hoy te conozco Hoy te conozco Hoy te conozco Hoy te conozco, hoy te conozco Dios, hoy te conozco Dios Hoy te conozco, 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 hoy te conozco Dios 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!